9 y 25 minutos de la mañana, estoy señalando la pantalla de mi compu, siempre que tengo un regalito para el señor director y la producción, le señalo la pantalla de la compu, porque aquí les encontré esta hermosa imagen para este 6 de abril del 2016, en un nuevo día mundial de la actividad física. Puesto creo que el ojo en esta actual edición, en el lema niño adactivo, niño activo, reitero, adulto, saludable, día mundial de la actividad física en la que recibimos al doctor Mario Celarayán, el doctor Mario Celarayán, bueno es director de la comisión honoraria cardiovascular, es así, doctor bienvenido, no nos ha acompañado el tiempo para un día de actividad física, aunque no todas se tienen por qué desarrollar al aire. Muy libre, ¿no? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, bienvenido. Celebremos el 6 de abril, el día mundial de la actividad física. Yo decía que en esta edición, esto es desde el año 2002 que la organización mundial de la salud lo ha... Lo ha hecho mundial a partir de una experiencia muy positiva acá en el barrio, en San Pablo, con el programa Gita Mundo, donde se desarrolló una actividad en la ciudad fabulosa que convocó a miles y miles todos los años de personas en las calles. Puede parecer una pregunta de perogrullo, pero hoy prácticamente es imposible no asistir al médico por cualquier situación y que digamos en esa suerte de preguntas básicas que el médico realiza sobre si uno fuma, si toma, lo primero casi que le está preguntando es si desarrolla algún tipo de actividad física. No importa la edad, ¿no? Es decir, el médico habitualmente ya lo tiene incorporado como un algo fundamental, como la alimentación saludable. ¿Qué cree usted que hasta dónde nos ha entrado a los uruguayos en particular esta idea de que obviamente prolongamos y mejoramos nuestra calidad de vida realizando algún tipo de actividad física? Bueno, creo que la penetración es muy buena en los últimos años. Yo es que diría que ha entrado más en la población, primero en la población, la idea de realizar actividad física antes que los médicos. Nosotros cuando desarrollamos la profesión médica, prácticamente no se enseñaba la actividad física como un, o el sedentarismo como un factor de riesgo para la salud. Y dice, sí se mencionaba, pero no había un intelecto de los médicos, cómo desarrollar la actividad física, pero la gente lo hizo antes. Y los médicos ahora están preguntando la actividad física o el sedentarismo como factor de riesgo. Pero todavía no son capaces, no todos los médicos, son capaces de proponerle un programa al paciente. Ellos saben que es bueno, le dicen al paciente que tiene que ser activo, pero no tienen un menú de actividades y de programas como para desarrollar. Pero ahora lo está haciendo. Y la población cada vez está saliendo del sedentarismo y está realizando actividad física. Actividad física. Que no es lo mismo que deporte. Claro. Yo creo que esa aclaración vale la pena porque una actividad física puede ser bailar, que es una actividad muy divertida, que desde un punto de vista está emocional y artístico, si se quiere. Y social. Y es exactamente, y social. Y es considerada una actividad física. Por supuesto que sí. Una actividad física es considerada toda aquella que realice un movimiento. No estar sentado o acostado. Cualquier movimiento es una actividad física. Y hay grados de actividad física. Leves, moderadas, intensas. Claro. Después hay otro tipo de actividad física que es el ejercicio. Uno ya tiene actos programados para el ejercicio. Y cuando ya está reglamentado y se incluye la competencia es el deporte. El deporte es una actividad física, pero no todo el mundo puede hacer deporte. Deberían, cuando uno hace una actividad física tiene logros en la salud, muy importante. Y si desarrolla más actividad física, ejercicio, deporte, adquiere más beneficio. Pero no todo el mundo está apto para hacer deporte. Claro. Y todo el mundo sí puede hacer actividad física. Y debe ser actividad física. Entonces, ahora, en este Día Mundial de la Actividad Física, estamos lanzando el Programa Nacional de la Actividad Física. Y el primer acto de este programa, ambicioso, es capacitar al equipo de salud en los beneficios de la actividad física. Porque hay que aprender, tenemos que aprender todo. Nosotros hemos aprendido y estamos enseñando para que le transmitan a la población, el equipo de salud, los beneficios de la actividad física. Lo estamos conociendo hasta después. Derribar mitos y reforzar verdades. En esta especie de escalera ascendente, actividad física, ejercicio, deporte, en algún peldaño uno debería situar esta tendencia cada vez más notoria en la Rambla Montevideana, en cualquier punto de la ciudad, de la gente saliendo a caminar o a correr y muchas veces participando de carreras de calle, que son a veces de 5 kilómetros, a veces de 10, que es casi un cuarto de maratón, muy masivas y cada vez más frecuentes. Me interesa poner la lupa allí. ¿Hay tanta gente preparada para eso que ya es más que actividad física? Usted me dirá si es ejercicio o lisa y llanamente deporte como la que participa. Hay gente, realmente toda la gente tiene la noción de lo que puede dar físicamente, de si tiene las condiciones como para hacer eso. ¿O se corren riesgos también con esta masificación de exigencias deportivas altas? Sí, hay gente preparada, los profesores de educación física, los licenciados de actividad física están preparados para acompañar esto. Tenemos que desarrollar eso, pero no solo ellos tenemos que preparar, hay que preparar a los médicos, a los licenciados, a los maestros, a los profesores. Todos ellos tienen que tener un ambiente de actividad física porque la actividad física no es una conducta que uno se programa, es un hábito, tiene que ser un hábito en la sociedad, tiene que desarrollar actividad física en todos los entornos, en la casa, en el traslado, en el trabajo y en el centro educativo. En todos esos lugares se hace y en el tiempo libre, obviamente, se tiene que hacer actividad física. Bien, estamos preparando. Es cierto porque a medida que se aumentan las exigencias de la actividad física, pasa al ejercicio y pasa al deporte, se logran más beneficios, pero se corren más riesgos. Entonces, por eso tenemos que capacitar a todo el personal, al equipo de salud, que son todos los que nombré, incluido la maestra, los educadores, en los beneficios y los riesgos de esta actividad física. Pueden hacer deporte, pero cuidado, cuidado, tiene que haber una preparación previa, tiene que haber control del periodo para hacer deporte. Para actividad física no, nada, cero. Todo el mundo puede bailar, todo el mundo puede caminar, todo el mundo puede pasear al perro, ir al supermercado caminando, dejar el auto. Doctor, esa rutina de actividad física, voy a la que puede desarrollar desde un niño hasta una persona con dificultades motrices. Es conveniente que se genere una rutina diaria de esa actividad física, así sea salir lo que pueda, no sé, a dar una vuelta a la manzana con el perro, es decir, pero que sea diariamente, que sea una cantidad de minutos. Lo que usted decía recién, por ejemplo, ya sea en el trabajo, ya sea en el hogar donde la voy a realizar, que sea diaria y durante una determinada cantidad de minutos. Sí, 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 tiene que ser, es un hábito de vida, tiene que ser, tiene que estar incorporada a la actitud de vida de la población. En la casa, bueno, cortar el pasto, no mandar a cortar el pasto, ir al supermercado caminando y utilizar el auto. Bien. Sí, bajarse, ir a tomar el ómnibus para el trabajo dos cuadras antes o dos paradas antes, que son cuatro cuadras, ¿no? Y bajarse dos paradas antes y caminar otras cuatro cuadras más. Son ocho cuadras que ya uno, yendo al trabajo, camina ocho cuadras. Y a la vuelta lo mismo. Por supuesto, pasear al perro es fundamental, es muy bueno. Más de una ama de casa me debe estar queriendo matar en este momento, diciéndome, las tareas de la casa, hablando de las tareas, por ejemplo, que tienen que ver con la limpieza, ya en sí misma son una actividad física y a veces rayando en el ejercicio o el deporte, ¿no? Sí, sí, lo hemos estudiado nosotros. Y la ama de casa tiene un nivel muy cercano a cumplir las exigencias diarias de la actividad física. Tiene que desarrollar el mínimo, son 30 minutos diarios de actividad física moderada. Moderada. Y la ama de casa prácticamente los cumple. Yo estaba pensando en los trabajos, ¿no? Es decir, hay trabajos que llevan a que una persona no realice el más mínimo ejercicio, ¿no? El sedentarismo es un problema en muchos trabajos. Seguramente hay trabajos que exigen demasiado físicamente a las personas, ¿no? Trabajos de fuerza. Pero seguramente también haya muchas actividades que por sus características, gente que está en la calle, a un nivel de exigencia relativo o menor, también impliquen la práctica de una actividad física que puede ser hasta saludable. Sí, cómo no. Por supuesto que hay profesiones que cumplen en demasía las exigencias mínimas. Y hay lugares de trabajo donde no pueden hacer de actividad física. Un oficinista. Pero ojo, ojo. Ser activo implica dos cosas. Realizar una actividad física moderada, 30 minutos al día. Y la otra cosa fundamental es no ser sedentario. No puede nadie estar más de dos horas sentado, sin moverse. Buah, perdóname doctor, perdóname, pero digo, ¿a qué hora empezamos el programa, muchachos? Está, 8 de la mañana. Vayan mirando el reloj, no, les digo porque los veo muy cómodamente sentados a todos. Estaría bueno que el doctor, no, este es un trabajo donde fomentamos el sedentarismo. Acá estamos para eso, para ayudarlos a mejorar su hábito de vida. Dos horas sentado, se tienen que levantar, dar una vueltita y vuelves a sentar. No digo estar dos sentados y jugar un partido de fútbol, no. Levantarse, dar una vuelta y vuelves a sentar. Doctor, le queremos agradecer mucho. Les recordamos Día Mundial de la Actividad Física desde el año 2002. Una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Ha sido un placer tenerlo esta mañana en Arriba, gente. Yo les pienso controlar las dos horas, muchachas, se lo voy diciendo. Estamos en las 9.35 minutos. Faltan 25 minutos para que se cumplan dos horas. Los quiero ver parados a todos. Vamos con el cierre. Faltan 25 minutos para que se cumplan dos horas.